Yaddy, pero esto es fácil. Pero no entiendo. Cuando no entiendas en clase tienes que preguntarle al profesor. Pero nadie me te da importancia. No digas eso, hija. Aquí tu hermano y yo te podemos ayudar. Mira, hay que practicar la misión. ¿Ya llegué? ¿Acaso no sabes saludar? ¿Qué voy a saludar si vienes todo oliendo al col? No molestes, mujer. Ya no sirve mi comida, ¿ya? Tengo hambre. Siempre lo mismo contigo. ¿Y tú pides ese papá? Tarea. ¿Qué es eso? Tarea. A ver tu papá, ¿ya? No molestes. Mi mamá me ha dicho que me queda acá. Yo ni siquiera huevos, ¿sabes? Siempre lo mismo con esto. En vez de hacer esta tontería, tráeme un trago, ¿ya? Rápido. Esa es tu comida. ¿Qué es eso? ¿Qué mal quieres que cocine? Si acaso me dejas plata. ¿No hay pollo o algo? Y encima te piensas a mi hija que venga y te trae al lado. Al menos tienes algo que comer. Al menos tienes algo que comer. Cámpatelo, ¿ya? Déjame más plata, pues. Hija, tú no escuches. Eso no es así, a mí me asustaría. ¡Mira, que brujada! ¡No te haces así a mi hija! ¿Qué te pasa? ¡Vete, papá! ¡Vete, papá! ¡Vete, papá! ¡Vete a ella! ¿Por qué tienes que meterla a ella? ¿Qué me hiciste lo mismo contigo? ¡Te doy! ¡Estoy ahora! ¡No te doy! ¿Por qué lloras? ¡Ya no te aguanto! ¡Siempre lo mismo contigo! ¡Tú siempre vienes borracho! ¡Tú estás dejando a buscar el mal dicho que tienes allá afuera! ¡Cállate! ¡Vamos, mamá! ¿Qué te pasa? ¡Papá, déjala! ¡Vas a tratar de respetarme ahora! ¡Por favor, por favor! ¡Hijo, no te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Álgate! ¡Álgate! ¡No! ¡Álgate! ¡Por favor! ¡No, hijo! ¡Vámonos! 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 ¿Sangre? ¡Maldito mocoso! ¡Ahora van a ver! ¡Vámonos! ¡Ahora van a ver! 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 Millones de personas en el mundo sufren de violencia familiar Niños y adolescentes se quedan callados Por miedo a cómo pueden reaccionar los mayores Si tú sufres de violencia familiar, no te quedes callado Porque si realmente te aman, no te hará gusto Gracias por ver el video